El Festival de Beruela continúa este sábado con un espectáculo que combina música de The New Rimon y la pintura de Paula Bonet. El público podrá disfrutar de una propuesta rompedora con un referente del indie nacional y una ilustradora de éxito. The New Rimon crea la mezcla perfecta entre el pop indie y el folk, mezcla que desde el momento de su creación tuvo muy buena acogida, tanto por parte del público como por parte de la crítica. Hace un par de años, The New Rimon lanzó un disco recopilatorio con sus mejores canciones, que se convirtió en un libro cancionero ilustrado por Paula Bonet. Este disco resume perfectamente los contrastes entre el dolor y la belleza, que acaban definiendo nuestra realidad cotidiana. Por su parte, Paula Bonet es una de las más conocidas y reputadas ilustradoras de nuestro país, algo que viene avalado por el éxito popular y crítico de varios de sus libros. Todo ello supone una combinación explosiva de arte que sin duda dejará al público sin palabras. Recordad que en los próximos fines de semana podrán seguir disfrutando de buena música en el monasterio de Veruela. El sábado 10 le toca a Kiko Veneno, el 17 a Carmen Boza y el 24 de agosto a Péquer. Todos los conciertos del festival tendrán lugar a las 7 y media de la tarde en la iglesia del monasterio de Veruela y las puertas se abrirán 30 minutos antes. Para cada actuación se sacarán a la venta 600 entradas que podrán adquirirse a un precio de 9 euros en la taquilla del monasterio, de martes a domingo de 10 y media de la mañana a 8 de la tarde y en la red de venta de Ibercaja. Desde la organización recomienda no esperar hasta el último momento para adquirirlas.